Buenas tardes, Cross Timbers. Hoy es viernes, quinto de febrero de 2013. Este es el noticiero de Texan TV desde la Universidad de Tarleton en Stephenville, Texas. Yo soy Aida Delgado. En los titulares de hoy, un meteora cae en rusa. Arrestan a un trabajador de la protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos. Un conductor de vehículo choca con un tren, los deportes y el clima. De acuerdo a la prensa asociada en noticias internacionales, un meteoro explotó sobre las montañas de rusa con la fuerza de una bomba atómica hoy viernes y aproximadamente mil personas fueron heridas. El meteoro se estima que haya pesado unas 10 toneladas. Entró en la atmósfera a una velocidad de 54 mil kilómetros por hora, que viene siendo 33 mil millas por hora. El efecto llegó hasta 100 mil metros cuadrados, que es más de un millón pies cuadrados, y más de 3 mil edificios en la ciudad fueron dañados. Después de que haya pegado, el Ministerio Interior reportó que 985 personas buscaron atención médica. Solamente 44 de ellos fueron hospitalizados. La mayoría de las heridas fueron causadas por vidrios, dijeron los oficiales. No hubo ningún reporte de muertos o que pedazos del meteoro hayan lastimado a nadie. En noticias estatales, de acuerdo a la prensa asociada, han detenido a un federal en el centro de Texas por usar el internet para concertar una cita sexual con una joven menor de edad. La oficina de vicefiscales generales anunciaron el viernes de que Forrest William Johnson, de 50 años de edad, fue cargado con un recuento de delito grave de solicitar a un menor en línea. Johnson trabajaba para la protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Austin-Bergstorm. El residente de Austin pagó una fianza de $20,000 el jueves y si es condenado, se le dará 2 a 10 años en prisión y una multa de $10,000. La cárcel del condado de Williamson aún no da indicaciones de que un abogado esté representando a Johnson. En noticias locales, de acuerdo al Empire Tribune, un vehículo de Lowe's choca con un tren en el cruce de ferrocarril 299. El conductor del vehículo lo llevaron a un hospital de Fort Worth por helicóptero. Hasta este momento, no han dado información adicional. Y en los deportes. En Sudáfrica, el atleta olímpico Oscar Pistorius lloró en la corte hoy viernes después de que los fiscales dijeron que le pondrían un cargo de asesinato premeditado sobre él en el asesinato de su novia. Esto significa que el hombre que en alguna vez inspiró a Edmundo podría pasar el resto de su vida en prisión. El atleta de doble amputación lo detuvieron ayer después de que hayan encontrado a su novia muerta en su casa. Al parecer, le dispararon varias veces. La policía encontró una pistola de 9 milímetros dentro de la residencia. La policía dijo que investigadores llevarían a cabo una autopsia, pero los resultados no serán publicados. Para el clima de hoy, tendremos una alta de 51 grados Fahrenheit, una baja de 35 con 20% de probabilidad de lluvia. Para el sábado, estaremos viendo una alta de 54 grados Fahrenheit, baja de 39 con 0% de probabilidad de lluvia. Y el domingo, tendremos una alta de 68 grados Fahrenheit con una baja de 53 y 0% de probabilidad de lluvia. Emisión de hoy fue producida por Aida Delgado, Kayla McCaig. No se le olvide decirle a sus amigos sobre nosotros y hágase fanático del noticiero Texan News Service en Facebook y Twitter. Y miren nuestra página de web, que es el www.texannews.net. Yo soy Aida Delgado. Sintonícenos el lunes para las noticias más actuales de la Universidad de Tarleton State en Stephenville, Texas. Y recuerden de ver el resumen de las noticias cada viernes a las 2 de la tarde conmigo. Enseguida, sigue el segmento de deportes Topic of Discussion con Kayla McCaig y Asia Branson. Que tengan un lindo fin de semana.